Arturo Char renunció a su curul en el Senado. El senador está siendo investigado en el caso de Aida Merlán, el senador de cambio radical. Arturo Char presentó su carta de renuncia al Congreso de la República para poder enfrentar por fuera de su cargo los procesos judiciales que se adelantan en su contra. La dimisión del congresista se da en medio de la investigación que está adelantando la Corte Suprema de Justicia en su contra por el caso de la prófuga congresista Aida Merlán. Merlán lo ha señalado a él y a su familia de supuestos hechos de corrupción electoral en Barranquilla y otras ciudades de la costa caribe colombiana durante los comicios que se han desarrollado en los últimos años en el país. En la comunicación que fue expedida por Char, el dirigente político asegura que la decisión fue tomada con la finalidad de enfrentar el proceso jurídico que se me adelanta. Sin interferir con la actividad política del país, hasta demostrar la inocencia sobre los señalamientos hacia mí y mi familia. Afirma que su participación en la actividad política siempre se ha dado con la convicción, pero confirma que volverá a sus actividades empresariales. La participación política mía y de mi familia corresponde a una plena convicción de construir un mejor país y, consecuentes con esta misión, nuestra actividad económica primaria se centra en el sector empresarial, donde seguiré teniendo participación. Sostuvo, desde este y cualquier ámbito seguiré contribuyendo y construyendo país, como lo ha venido haciendo durante los últimos 17 años que ejercí como senador de la República de Colombia, manifestó. Juan Char, el padre de Arturo y Alejandro Char, también había expedido un comunicado en días anteriores, anunciando acciones jurídicas en contra de la ex senadora Aida Merlano, quien afirmó ante la justicia que los Char y la familia Hedlein han sido responsables de compra de votos. Tras la renuncia de Arturo Char, esa curul deberá ser reemplazada por el siguiente en la lista de candidatos del partido Cambio Radical, que sería el ex gobernador Carlos Julio González.